Este texto lo titulé de un modo sarcástico Oda Rufiomontana al carro Entre paréntesis, el auto no es lo que parece Oh prístino auto, que derrocaste los peatones A ti te sean dados todos los cruces peatonales Ensánchense las calles, desaparezcan camellones Desvíense cauces de ríos, arroyos y humedales De la calzada madero nos dejaste el puro nombre Vuestros carriles agrandaste Del lecho del río, constitución y morones Avenidas huracanes no dudan a arrancarte Del cruce del felino, su frecuente atropello De la migración de la monarca, estampado de radiadores De los mares, de las aves, derrame petrolero De los litros de la gasolinera, robadero Alabado seas entre los pútridos, señor auto Me diste estatus, me diste clase, me diste panza Me diste clima, me diste comodidad Me diste el miocardio Me diste aire, polución del aire Me diste tos, me diste smog Me diste caminar las decenas de cuadras pa' buscar cruce Velocidad, velocidad pura de tener que driblar tu impacto Me diste paciencia, la paciencia de esperar el semáforo que podré cruzar caminando Diversidad biológica, domínidos manejando Me diste seguro, tenencia, alarma y engomado Me diste más velocidad La velocidad pura de podernos estrellar a mil por hora Carambola, ya le estoy inventando la madre al lado Nos la rayamos de carro a carro De peatones, ni nos inmutamos La calle es para los autos Construíanse segundos y terceros pisos La sierra de las mitras de concreto, proveedora infinita El auto, sea contigo Contigo que consumes el aceite de roca Que moras la era de los hidrocarburos Ábrase paso a su majestad el auto Reivindicadora de pobres peatones Que convertiste mi calle de niño De triciclos y caminantes A highways y desmanes Auto lonja, auto cardíaco Auto, párteme el cerro Auto, bébete el acuífero Auto, tú en el cerro de la silla Auto, la loma larga Auto, los niños atropellados Auto, me le echo encima al ciclista Auto, tengo la preferencia Auto, los pinos de chipinque Auto, el tránsito atascado Tu melodioso claxon Tu orquesta de claxon sonando Ya le estoy inventando la madre al lado Allá adelante, han chocado Prehistórico auto, te vas menguando La hora pico, te está llegando Y en mi bici, te voy rebasando Un regalo Un regalo